Si es así, 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 si es así Si yo pudiera introducirme en el misterio que el cano me cierra Si me enseñara tan solo su compás Tore mi guitarra, yo te juro que lo aprendo Y me tomas tocar en la calle como un negro más Rosa luna, rosa luna, que bailas como ninguna, como ninguna bailo Y en tu cuerpo de aceituna, de rosa luna moruna, todo al canto pelación Rosa luna, rosa luna, que bailas como ninguna, como ninguna bailo Y en tu cuerpo de aceituna, de rosa luna moruna Tu cuerpo de piel y duda, lo vuelven loco el cantor Baile de los morenos, tu, tu, tu papá Baile de los morenos, que siempre vivirá Baile de los morenos, que siempre vivirá Mientras los tamboriles, imprimas el chachá Nubes ahí en el cielo, te van cubriendo el sol Porque viene San Pedro a escuchar el tambor Suena fuerte la lonja, los pinos al compás Pero viva la esperanza, que sueñen al bailar La lonja del cuareín van por la acera Chico repica piano la madera La lonja del cuareín, alma del viejo murallón Se le va la mano del moreno bajo el farol La lonja del cuareín, alma del viejo murallón La lonja del cuareín, alma del viejo murallón Se le va la mano del moreno bajo el farol Borocotún, chao, chao, orina de flores Borocotún, chao, chao, se van los tambores La mamá vieja, nunca se queja Vive su vida feliz Candela pa' aquí, candela pa' allá No sorprendan el amor que se puede apagar Esto se va armar, esto se va armar En la oscuridad, no es cosa de movimiento Pero si de autoridad ¡El candombe de los negros! Pero gozando de mal Antela pa' aquí, mandela pa' allá No sorprendan el amor que se puede apagar Esto se va armar, en la oscuridad No es cosa de movimiento, pero si de autoridad ¡El candombe de los negros! Pero gozando de mal Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los negros Al comparsa de los negros Al comparsa el tambor y ven a bailar 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 Quiero gozar el tambor y ven a bailar ¡Gracias!